el galaxy z fall 4 llega como el celular más caro que vende samsung en la actualidad pero es mejor que el galaxy s 22 ultra o tiene sentido comprarlo aquí comparo el galaxy z fall 4 versus galaxy s 22 ultra para que conozcas las principales diferencias y si estás considerando uno de ellos puedas tomar la mejor decisión de compra igual dime en los comentarios qué opinas tú crees que samsung hizo suficiente con el galaxy z fall 4 o hubieras preferido que la empresa hubiera presentado un galaxy note 22 ultra en esta segunda mitad del año recuerda también suscribirte a mi canal y compartir mi vídeo en diseño creo que este es uno de los aspectos más importantes para considerar aquí porque más allá de su precio que hablaré un poco sobre eso más adelante hace que uno tenga más sentido frente al otro considero que sin duda el galaxy z fall 4 es apto para menos personas porque es mucho más grueso y pesado esto hace que sea incómodo de llevar en un bolsillo o en un bolso y sin duda que hace que lo sientas allí con facilidad además sin duda que el galaxy z fall 4 es un dispositivo más difícil de utilizar con una sola mano cerrado se siente súper grueso y abierto se siente súper grande esto no es para decir que el galaxy s 22 ultra no se va a sentir de una u otra manera similar en algunas ocasiones porque si es un celular grande pero no llega al mismo nivel del galaxy z fall 4 porque es más celular tradicional aunque hay que admitir que igual sus esquinas pronunciadas pueden hacer que uno también se pueda cansar al sostenerlo sin embargo este diseño también permite que el galaxy z fall 4 ofrezca cosas que muy pocos celulares pueden ofrecer en la actualidad y es la posibilidad de que funcione también como un tablet compacto esa es la magia que ofrece este celular tener un celular que a la vez funciona como una clase de tablet permite consumir contenido y también jugar videojuegos de una manera más avanzada y placentera mientras que igual tienes todas las funciones tradicionales de un celular y con eso también sus beneficios obviamente además su bisagra que se puede ajustar en múltiples ángulos permite colocar el celular en prácticamente cualquier superficie plana o semi plana para que funcione como si tuviera un trípode sea para tomar de fotos o sea simplemente para ver vídeos aunque para ver vídeos el app tiene que ser compatible con la flexibilidad que ofrece el celular para que se pueda adaptar a la mitad de la pantalla de esta manera igual estará sacrificando la mitad de la pantalla para que lo sostenga en vez de que visualices el contenido estas son cosas que pueden ser fabulosas cuando las utilizas pero para muchos y para mí creo que aunque esto es un gran beneficio como celular tradicional termina siendo incómodo de utilizar por lo grueso y pesado sinceramente con las anteriores generaciones hay pantalones que hasta tienden a caerse por su peso sostenerlo por largos periodos de tiempo es un reto muchas veces y en mi experiencia la pantalla externa la terminaba utilizando probablemente solo un 10% de las veces porque la pantalla interna sin duda que es mucho mejor algo positivo con este fold 4 es que esa pantalla externa mejora la experiencia al reducir la bisagra así que al lado izquierdo no hay un gran espacio perdido de la pantalla sino que hay unos milímetros más que pueden sin duda ser utilizados los dos celulares tienen resistencia al agua pero el galaxy zeta fold 4 es menos resistente que el galaxy s 22 ultra porque tiene certificación ipx 8 en vez de ip68 lo que quiere decir es que el zeta fold 4 no tendría la misma resistencia a partículas y mugre como si lo hace el s 22 ultra y tiene sentido teniendo en cuenta que es un celular que cuenta con una bisagra y tiene múltiples partes que se están moviendo constantemente de todas maneras es genial que un teléfono como el galaxy zeta fold 4 pueda ofrecer resistencia al agua los dos celulares utilizan vidrio gorilla glass victus plus tanto en la parte trasera como en la parte frontal aunque abierto el galaxy zeta fold 4 lógicamente no ofrece el mismo vidrio sino que tiene un vidrio ultra delgado con un protector de plástico que no necesariamente ofrece la misma experiencia no se siente tan rígido como lo que encontramos en un vidrio tradicional en una pantalla táctil por cierto el pliegue sigue presente en la parte interna y no parece tener mayores cambios lo cual está ok o hasta puede ser malo para algunos sinceramente no creo que este pliegue sea el fin del mundo o lo más importante para decir que no quiero comprar este celular porque uno se acostumbra y no impacta tanto en la experiencia creo que el peso el grosor y el tamaño como tal son los puntos más importantes porque si impactan la experiencia el otro punto claro para considerar es el precio el galaxy s 22 ultra no es nada barato pero cuesta 600 dólares menos que el galaxy zeta fold 4 así que mientras que el s 22 ultra tiene un precio inicial de 1199 dólares el galaxy zeta fold 4 tiene un precio de 1799 dólares lo cual es lo mismo que la generación anterior probablemente el tercer punto importante para considerar que puede hacer que uno sea mejor que el otro para ti está en las cámaras creo que la mayoría de ocasiones las fotos de los dos celulares deberían ser muy buenas o excelentes y no deberían diferenciarse mucho pero si eres de los que ha tenido un ultra con una cámara periscópica lamento decirte que el galaxy fold aún no tiene esta así que tiene un sacrificio más no creo que sea el fin del mundo para todos por no tenerla pero creo que esta cámara sí puede ser muy útil para muchos y es el punto que cada vez que utiliza otro celular precisamente lo que más extraño el s 22 ultra lo bueno es que este año el zeta fold 4 tiene al menos un telefoto que ofrece zoom óptico 3x en vez de 2x exactamente el mismo telefoto que encontramos en el galaxy s 22 ultra en la periscópica lo que ofrece es un óptico 10x así que sin duda puede tomar fotos de lejos con mayor detalle vale la pena aclarar que la cámara gran angular del galaxy zeta fold 4 y el s 22 ultra parecen ser exactamente las mismas mientras que la principal del fold 4 es de 50 megapíxeles y la del s 22 ultra es de 108 megapíxeles aunque tienen la misma apertura las cámaras frontales son otro sacrificio el galaxy z 22 ultra tiene una de 40 megapíxeles mientras que el fold tiene una de 10 megapíxeles en la parte externa cuando está cerrado y una de 4 megapíxeles cuando está abierto exactamente 4 megapíxeles además de esto está de 4 megapíxeles si está ubicado bajo la pantalla pero la calidad sigue siendo inferior a probablemente todas las demás cámaras que puedes encontrar en un teléfono regular en especificaciones y desempeño los dos cumplen con lo prometido aunque el galaxy zeta fold 4 tiene un procesador actualizado que es el snapdragon 8 plus gen 1 en vez del snapdragon 8 gen 1 en mi experiencia el 8 plus si ofrece mejor rendimiento y ayuda sobre todo con la duración de la batería en el uso general es difícil notar una diferencia clara sobre todo teniendo en cuenta la capa personalizada que integra samsung en la duración de la batería no tendría muchas esperanzas tampoco porque el zeta fold 4 tiene una de 4400 mAh mientras que el s 22 ultra tiene una de 5000 mAh todo depende realmente de qué tanto utilizas la pantalla externa del galaxy zeta fold 4 entre más la utilices mejor duración deberías tener pero igual no creo que sobresalga demasiado sobre todo teniendo en cuenta que la duración de la batería del galaxy s 22 ultra no ha sobresalido en el mercado y no creo que la del fold en muchas ocasiones o en la mayoría de ocasiones realmente llegue hasta ese nivel en carga rápida el galaxy zeta fold 4 se puede cargar hasta 25 vatios mientras que el s 22 ultra se puede cargar hasta 45 vatios de todas maneras los dos ofrecen carga inalámbrica y carga inalámbrica reversible algo bueno para el mercado internacional es que el galaxy zeta fold 4 no tendría inicialmente una versión con procesador exynos así que si eres de los que ha querido comprar un s 22 ultra con procesador snapdragon tienes la oportunidad de hacerlo de cierta manera con el fold 4 algo para tener en cuenta es la memoria ram y el almacenamiento inicial porque samsung integra en el fold 4 el doble de almacenamiento inicial y tiene la misma memoria ram del s 22 ultra más avanzado los dos celulares también son compatibles con redes 5g ahora las diferencias de software y funciones especiales más allá de la interfaz flexible que se adapta según como doblas el galaxy fold 4 con algunas aplicaciones ahora este celular ofrece también una clase de barra de tarea cuando pasas de la pantalla principal a una aplicación de cierta manera esto es algo que hemos visto en las funciones de desarrolladores desde android 12 creo que esto sin duda facilita la multitarea y tiene todo el sentido del mundo y es excelente por su parte el galaxy z 28 ultra tiene el s pen que está integrado directamente en su cuerpo y por eso lo hace más fácil de utilizar para poderlo tener en todas partes el z fold 4 es compatible con el s pen pero no se guarda directamente en el cuerpo al menos de que compres una cubierta adicional que te permita colocarlo allí y también haga más grueso el celular en general creo que los dos celulares son excelentes pero siento que el galaxy z fold 4 aún necesita trabajo para lograr llegar a un punto en el que los sacrificios valen la pena para sus beneficios al menos para la mayoría de personas y digo esto sin considerar el precio que lógicamente no es apto para la mayoría de personas y aún sigue siendo una gran inversión con ese precio podrías comprarte prácticamente dos galaxy z 22 plus si los consigues en oferta y sus cámaras se comparan mucho más a las del fold 4 de lo que lo hacen las del s 22 ultra con el fold 4 la multitarea es señala en el fold 4 porque es el celular que más extiende su funcionalidad más allá de un simple celular ofrece una experiencia similar al galaxy z 22 ultra en muchos aspectos pero su diseño que es grueso y pesado es difícil dejarlo pasar en muchas ocasiones creo que para la gran mayoría el galaxy z 22 ultra sigue siendo una mejor opción mientras que el fold 4 es para aquellos que quieren simplemente tener algo diferente o que necesitan por su trabajo tener algo más que esté entre un celular y un tablet o un laptop igual recuerda que probablemente en menos de seis meses podría samsung presentar los galaxy s 23 así que si esperas un poco podría ser más interesante entonces dime te gustó el galaxy fold 4 o cuál elegirías entre estos dos o hubieras preferido que samsung hubiera presentado un galaxy note 22 ultra además dime si te interesa un vídeo del z flip 4 y los galaxy watch 5 también recuerda darle me gusta a este vídeo suscribirte a mi canal y sígueme en redes sociales para mantenernos conectados gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo vídeo